Me viste tu manzana, rompiste mi balanza y tu canción canté Soy de una fauna rara, soy la morticia Adams que me inventé Una serpiente mala que sube por mi espalda y me enrosca después Caí una vez, caí otra vez, cuando te seca me baja la defensa Caí una vez, caí otra vez, caí otra vez, caí yo ocupada La que también me ciega con tu ciencia Ciencia Difícil terminarla si juntos acabamos como un déjà vu Melodía pagana, oigo tus notas largas entrando por el sur Caí una vez, caí otra vez, cuando te seca me baja la defensa Caí una vez, caí otra vez, caí otra vez, cuando te seca me ciega con tu ciencia Caí una vez, caí otra vez, cuando te seca me gusta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!